Uno de los grupos que más se ha visto afectado en esta crisis que hemos estado ha sido el tema turístico, no solo aquí en Ecuador sino allá a nivel mundial que no se ha afectado tanto lo que son hoteleros, agencias de viaje, operadores turísticos y el grupo en sí que maneja el tema turístico debido a las afectaciones que ha habido por esta pandemia tanto así que muchos, si no casi la totalidad, un 50, 60, casi 80% de la gente que nosotros conocemos que trabajan en turismo, días turísticos, hoteleros, restaurantes y en sí todo lo que tiene que ver en esto ha estado a punto de quebrarse es que no ha quebrado o ha tenido la lamentable noticia de tener que cerrar sus puertas y dejar mucha gente sin trabajo. Están hablando de que primero tiene que ser viajemos por Ecuador que tiene que ser así, primero viajan en Ecuador y después viajan a los otros lugares lamentablemente aquí en Ecuador todavía no hay, están más preocupados de otros temas y no han trabajado aprovechando esta instancia de estar más en casa como se dice en este confinamiento, de poder crear rutas, destinos que sean atractivos para otros lugares lamentablemente esto también ha bajado mucho los costos internacionales ¿qué quiere decir? que va a salir más barato viajar a otros países que internamente aquí mismo en Ecuador ministros de turismo, viceministros, aquí en Ecuador hemos tenido el privilegio de hablar con cada uno de los sectores de provincia ya sean con autoridades, con gremios, con asociaciones de turismo y a la larga la ruta que cada uno tiene es totalmente distinta había hace poco, la semana pasada, un par de días que en Cotopaxi ahí estaban reuniéndose todos los que eran los operadores turísticos también, hoteleros, restaurantes, bueno, en sí todo lo que abarca el tema turístico para reunirse con las autoridades pero hay un, como yo le digo, hay mucha burocracia lamentablemente y no ven el bienestar que es en el corto y en el largo plazo que trabajen en conjunto se tratan de unir pero no llegan a ninguna instancia obviamente las autoridades ahora están trabajando en cuidar el tema sanitario el tema del resguardo de las personas pero también hay entes, por decir, como tú dices, un ministerio de turismo que lamentablemente en Ecuador está ausente no existe, no ha brindado las ayudas correspondientes en el sector turístico imagínate que aquí un país cercano, Colombia le da un bono de 500, casi el sueldo mínimo a los guías de turismo le da beneficio, quitaron el IVA o sea, todo lo que se está pidiendo en Ecuador si hubiera las instancias de querer hacerlo lo hacen en menos de dos días en la ejecución de estos trámites hay muchos trámites o muchos que quieren hacer pero no llegan a nada y eso lamentablemente es lo que está matando el turismo ejemplo, mira, si todos yo hablo como si fuera ecuatoriano si todos nos uniéramos le diéramos el amor con que uno habla ejemplo, cuando a mí me hablan de esos temas como te digo en la entrevista de la corrupción me duele, pero trato de hablar de otras cosas y maravillas que la gente no conoce de Ecuador si todos nos uniéramos mira, yo te lo digo muy simple cuando transmitimos programas de Ecuador o se transmitían de los que habíamos grabado hace años atrás no con el formato nuevo no con todo lo que está ahora con lo que se viene ahora de todos los viajes cuando ya sea posible viajar cuando mostramos estos programas antiguos al mundo, créeme, y sobre todo al mercado americano se enamoran, les encanta nos dan los comentarios de todo eso entonces si algo yo digo, si nos uniéramos los ecuatorianos algo básico se suscribieran que siempre lo he dicho suscríbanse a nuestros canales YouTube o algo porque así hacemos el boca a boca que vaya creciendo esa unión falta en el ecuatoriano son, lamentablemente son o somos buenos para criticar pero no somos buenos para accionar o para trabajar en conjunto en un accionar si Ecuador creemos que es una potencia turística créeme que en uno o dos meses podemos limpiar la imagen en vez de en las redes sociales que veo que comparten muchas críticas o malas cosas de Ecuador comportamos lo bueno cuando hay cosas bien hechas o trabajos bien sea desde el más pequeño hasta el más grande en vez de apoyar critican o sea, imagínate que un me gusta un compartir haría que mucha gente en otros países del mundo llegue y se conozca a Ecuador se puede hacer una limpieza muy rápida de Ecuador obviamente ya temas internos como el tema corrupción algo así es muy difícil que lo podamos manejar nosotros pero si nos trabajamos en conjunto los ecuatorianos que son mucho más que todo esta esta nube chiquitita que es la que está manchando el país podemos hacer algo grande para potenciar el turismo internacional para potenciar el turismo internacional